Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajista le mentí Y su piedad, pero si me llamas, me llego volando Una Mercedes, voy capsuleando No hay horas más, yo estoy aquí, no sufras tan Ya que es obvio no me da, por eso te estoy llamando Voy a ser mafiosa, la amaré Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo a hacer Mándame un audio, dime que me quieres, dime dónde estás ¿Qué te vas a buscar? ¿Qué todo está ahí? Sí, ahora no, a ti nadie te entiende, no consigo tu amor Ahora estoy sola porque tú me has dejado Amor, y ahora te hago con el dolor Porque para encontrarte, solo hace falta una señal de tu parte Sin ti mi vida es como rompa y cabezas Y ahora me pregunto, ¿qué será de mí? Y ahora me pregunto Ya van tres noches que vas a la botella Bebe a mi nombre y hoy te duerme Es muy triste recordar momentos felices Paso en mi vida, no sabía que aprendí Como te digo que yo, pero tu amor es mejor Pero me decían, no te metas Donde no te aman hasta que lo entiendas Que ya lo aprendí, la vida es así Entonces ponle un trilito pa' que ya me lo vaya full Y hacemos cosita de novio Si me tienes, son tantas las ganas que siento por verte Por más que lo niegue, yo sé que te pasa igual Déjate de hacerte Ay, maldito, ¿dónde te me metes que no entiendo nada? Ay, maldito Seguiré soñando grande Para encontrarme Y me voy a machar Las luces de sol Van aflicando por la ciudad Ahora me llaman Pero de esa historia ya no tengo ganas De lo disto de hoy Cuando te conocí Mami, déjame de fingir Si me llamas, siempre estoy para ti Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Y arrepentida Dime cómo le hago No puedo olvidarte, tú dime el atajo Vestido de blanco, babalado Siempre que me ve, estoy duplicando y con jovo al lado Siempre estoy en guerra con... Un billete azul para el maletero Tequila clase azul y eso que ni bebo Estoy caliente como el sol Más que explicaciones yo te doy respuesta No hace falta que cierre la puerta Soy un alma desnuda completa Que te cuida, te respeta Número tú primero Tú eres mío, mío, mío Tu foto de perfil es una foto conmigo Yo soy tuya, tuya, tuya Y lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos, ma Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue Ella volaba directo a California No supe más nada de esa que me dijo el loco Ella cambió, ante la juiciosa Pero todo eso murió Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Ay, ay, yo me enteraba Se nota cuando me va Ay, donde no he llegado, sabía Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi fan Que todo tiene su final Es the end, papi Nuestro no le Tú quieres darme celos Tú quieres darme celos Puedes darme celos Que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado La calle está que pela Siempre andamos en el museo Las máquinas de museo La paseo Y si tengo que escoger Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Siento tu llama Siento tu llama, mamá, mamá, mamá Te juro que yo freno pa' ti Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Ven, cálame Ven, cálame Acaríllame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Y yo no aguanto otra noche sin ti Esta noche por olvidado Me siente que te voy a llamar Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos ¿Quién nos diría Que se podía hacer el amor por telepatía? Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estarás yo Estás mi niña Cualquiera se encariña Me leí y tú me guiña Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no tienden daño? Calla tú Calla tú Y me cambiaste Los sentimientos más tarde Bebé, manda lo que es Son, son, son Afichan en mi recolección Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Elisa la soltó Y sonó cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se volvió Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual ¿Dónde está la nena? Que quieres ateo, 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 ateo Y aunque andamos finas ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega Porque yo soy tu veneno Tu veneno Oh, yeah Te hago mal, pero qué bueno Acti na tigueto En la tigueto Acti en tigueto En la tigueto Y si tú quieres Bye, bye, báilame Y si no quieres irte Quédate Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 No quiero un bobo Un bobo Es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llorar No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que ella sí Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un máquina Tu tactura sin hila Y la jean Tago Luis Boutin Maquilla el S afuera Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Papi, yo te necesito Si te lejos Tú yo no recito Esta noche solo pa' la calle Baila, 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 baila conmigo Y no lloro por nadie Siendo la luz Yo pensé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando Pa' que suene una canción Más lenta Que dure más de dos con cincuenta Y miraste, pero se fue el barco Y te suelto, lo desboté Con todo y el marco Desde que lo hice Tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Me compro unos panty, moti, unos parques, mujeres Y un perfume Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas A la que estoy buena, pa' si dices Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tu, bebé Y condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Regalando otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Vez, que hay que aclarar Un vistazo a Mind